Muy buenas tardes para todos, de parte de la Asociación Colombiana Ingenieros, así le damos la bienvenida. Hoy nos va a acompañar el ingeniero Sebastián Giraldo, en un momento él iniciará la conferencia. Vamos a dar dos minutos para las personas que deseen compartir el link lo puedan hacer. Gracias. 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 Muy buenas tardes para todos, de parte de Acién darle la bienvenida. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Sebastián Giraldo. Las preguntas las vamos a dejar al finalizar, para que el ingeniero pueda llevar a cabo su conferencia, y al finalizar, él con mucho gusto abrirá el micrófono y contestará. Ingeniero, en este momento se ve bien la presentación, se completa la pantalla, no tenemos notas en este momento. De parte de Acién darle la bienvenida, ingeniero Sebastián, gracias por estar aquí con nosotros, por su tiempo, su conocimiento, por compartirlo con nuestros asistentes, igual a ellos por acompañarnos. De parte de Acién, ingeniero, como siempre, darle la bienvenida y gracias. Podemos iniciar, ingeniero, en este momento. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Acién. Muchas gracias a los que nos acompañan esta tarde. Pues bienvenidos, bienvenidos. Un evento que ya estamos acostumbrados a hacer todos los meses con Acién. Tratamos de traer un tema de interés para los ingenieros, y este pues creo que ojalá sea uno de esos temas de interés. Pues mucho gusto acompañarlos y poder compartir con ustedes un poco de este tema que hemos seleccionado. Bueno, pues creo que ya tenemos un buen número de participantes. La idea es compartir con ustedes en esta tarde un pedazo de algo que es bien, bien importante y es la gestión diaria, pero la quisimos llevar a la gestión del mantenimiento, bien, donde vamos a ver cuál es la relevancia que tiene. Entonces, una pequeña presentación. Ya de pronto algunos me conocen, aquí con Acién llevamos ya pues bastante tiempo compartiendo experiencias con la asociación. Pues ya hace bastantes años en la industria, soy ingeniero mecánico y de manufactura. Empecé en mantenimiento muchos años haciendo gestión del mantenimiento, apoyando la operación, ¿cierto? Y luego desde la mejora continua, entonces fui pues el director de sistemas integrados de gestión para una compañía en Colombia muchos años. Ahí tuve la oportunidad de conocer metodologías de mejoramiento continuo, excelencia operacional, tipo TPM, Lean Manufacturing. Y desde hace siete, pues ya como consultor, una compañía americana que se llama Milliken y tiene una división de consultoría. Entonces, pues bienvenidos de nuevo, vamos a hablar de gestión diaria y espero que sea pues bien útil no solamente para los que trabajan o trabajamos en mantenimiento, sino para todos los que hoy acompañan las industrias desde la mejora continua, desde la operación, desde cualquier área. Y en realidad es un tema que es muy transversal, es un tema bastante útil, necesario además. Y lo mejor es que puede ser también independiente de un sistema de excelencia operacional. No necesariamente tiene que estar conectado a un modelo de excelencia. Realmente es un sistema que puede pues instalarse, adoptarse a una planta, a una operación logística, de mantenimiento, de calidad, cierto, sin que necesariamente esté vinculada con metodologías de excelencia. Pues esa es una lección aprendida. Honestamente, la gestión diaria, aunque no es un tema completamente nuevo, aunque ha estado incluido dentro de la gestión japonesa durante muchos años, tengo que confesar que en algunas de las primeras implementaciones de mejoramiento continuo, no lo incluimos. Y eso nos dejó una lección aprendida después de varios años y es que teníamos una excelente gestión de pilares a términos de mejoramiento continuo. Nos costaba mucho trabajo llevar esto a la operación, llevar esto al día a día de las personas. Y en realidad es que debe administrarse como un sistema. Entonces, la mejora continua no se puede quedar, digamos, en las áreas administrativas para que realmente se operacionalice. Es necesario contar con lo que llamamos un DMS. Bien, entonces, primer comentario. Es necesario para operacionalizar cualquier estrategia de mejoramiento continuo. Puede funcionar por fuera de una estrategia de mejora continua. Puede funcionar aisladamente porque es realmente una base fundamental de gestión. Y lo tercero es que realmente funciona para cualquier área. Vamos a enfocarla un poquito con algunos ejemplos al tema de mantenimiento, pero creo que es bastante transversal. Bueno, pues realmente esto tiene una razón y una de las razones por las que los invito a que profundicemos en los sistemas de gestión diaria. Parte un poco de la reflexión de cómo pasamos nuestra semana. Y en las empresas normalmente les hacemos esta pregunta a los ingenieros, a los operarios. ¿Cómo es una semana promedio? ¿Cómo pasan su tiempo? Y les damos tres opciones. Les preguntamos cuánto de su tiempo están en el famoso modo apaga incendios. En lo que llamamos las urgencias, las actividades no programadas, los imprevistos. Normalmente el mantenimiento de esto ocupa una porción importante de nuestro tiempo. Pero les damos otra opción. ¿Cuánto del tiempo también pasan, por ejemplo, en las actividades de tipo rutina? Que son las actividades que ya sabemos que van a suceder. Las actividades más programadas, las reuniones, el tiempo que dedicamos a actividades mucho más predecibles. Y cuánto dedicamos al tiempo a la mejora continua. Bien sea por entrenamiento, por análisis, por proyectos de mejora, en reducción de pérdidas, por implementación de ideas. Ese es un tiempo diferente. Cuando le preguntamos a las empresas y a los ingenieros cómo pasan su tiempo durante la semana. Pues ahí donde vienen muchas veces, digamos, las sorpresas. Quiero hacer esa pregunta en medio del equipo y aprovechar que tenemos este grupo para que resolvamos esa pregunta entre todos. Y quiero que ustedes me ayuden muy rápidamente con esto. Mire, yo les voy a hacer a ustedes la misma pregunta. ¿Cómo es su semana promedio? ¿Cuánto del 100% de su tiempo? Piense cómo estuvo esta semana, por ejemplo, y que ya estamos en día viernes. ¿Cuánto del tiempo en porcentaje usted dedicó a cada una? Y si sumamos las tres, pues nos debería dar un 100%. Voy a permitirles acá que ustedes me respondan esa pregunta y veamos cómo le da acá el grupo. Entonces, voy acá muy rápidamente a mostrarles, perdón, aquí me regreso un segundo para que ustedes aquí, perdónenme un segundo. Voy a hacerlo más bien desde la página acá y ya les digo cómo lo hacemos. Para que podamos tener el código, miren, ahí está, arribita. Si ustedes utilizan el menti.com y creo que podría copiar el link aquí en el chat. Voy a copiar el link para que ustedes lo ingresen a través del chat y se metan. Entonces, me ayuden a responder esa pregunta. ¿Cómo pasamos el tiempo promedio de una semana? A ver si aquí les puedo compartir. Aquí está. Aquí tengo el chat. Voy a compartirlo con todos. Pongámoslo acá. Un segundito. A ver si de pronto por ahí se les llega a todos esta pregunta. Eso, ahí empezaron a contestar algunos. Creo que ya algunos que ya han entregado al menti.com están en, están ahí respondiendo. Mire, ya tenemos ahí dos personas que nos han contestado. Y ahí se van, van apareciendo los promedios, miren, menti.com, 7, 3, 35, 29, 73. Ahí les compartí también el link en el chat. A ver si de pronto lo pueden algunos pescar por ahí. Muy bien, bueno, tenemos cuatro respuestas. Vamos por un poco más, por lo menos unas 10 o 15 de los que nos acompañan. Ahí van apareciendo los, los promedios. Mire, actividad rutinaria va como en el 50%. Hay como un 40% más o menos de actividades de apaga incendios. Un 20% de mejora continua. A ver un par de bóticos más. Mire, arriba está 73, 35, 29, 73. Ocho, miren, ahí parece que están empatando las actividades rutinarias y las actividades de apaga fuegos. Vamos a esperar uno más para que saquemos por lo menos unas conclusiones. Miren, pues es interesante, ¿cierto? Aquí podríamos más o menos ver lo que pasa típicamente en la industria. Si hay muchas actividades rutinarias, depende mucho del área. Si es una administrativa, más operativa, más en mantenimiento a veces. Pero realmente si dedicamos mucho tiempo a lo que llamamos el firefighting o el apagar incendios, que son actividades no programadas, mire, ahí vamos por el 40%. Si ven, ahí nos suman casi 100, está bastante parejo la, digamos, la votación entre las actividades rutinarias y el apaga incendios. Muy poco tiempo a la mejora continua. Bien, por lo menos en este grupo. Yo quiero mostrarles de pronto algunas. Mire, ahí van sumando. Ahorita volvemos a la encuesta a ver los que terminaron de completarla, cuánto nos da. Entonces, no es una sorpresa este resultado. Me parece bien interesante verlo aquí entre lo que nos acompaña. Mire, ahí van apareciendo otras votaciones. 40, 45 suben las actividades rutinarias. 47, bien interesante. Bueno, cuando preguntamos en las empresas, y esto lo hacemos con muchas de las empresas donde hacemos algún tipo de proyectos, miren que nos da algo bastante similar. Nos da algo bastante similar. Por aquí tenemos casi siempre, casi siempre el tiempo de apagar incendios supera los tiempos de las actividades rutinarias. Casi siempre lo hace. Bien, por eso les digo que depende un poquito del área. Aquí las actividades de nuestra encuesta rutinarias superan un poco, pues, el apaga incendios. Depende un poco también del público. Aquí seguramente hay algunas personas que estamos más administrativamente. Pero no es una sorpresa. Bien, esa es una de las razones por las que queremos implementar un sistema de gestión diaria. Porque definitivamente la actividad de apagar incendios es desgastante, no es gratificante, seguramente es agotadora. Y por eso, una de las maneras de resolver, pues, el tiempo que ocupamos en este tipo de actividades es la mejora continua basada en la gestión diaria. ¿Cuáles son las causas? Miremos algunas de las causas. Como les digo, esto es un poco de las razones transversales a muchas de las áreas. Todos queremos buenos resultados. Todos queremos resultados. Todos queremos, pues, llegar al indicador. Todos queremos, pues, cumplir las metas a final del mes. Y hay dos maneras de lograrlo. Una es esta, ¿cierto? Que es la manera un poco más traumática. Pues, si vemos acá el resultado, se produce. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo de pérdidas? ¿A qué costo de desgaste? ¿A qué costo, de pronto, de la calidad del producto? ¿A qué riesgos estamos logrando ese resultado? Muchas veces llegamos allá con alto nivel de desgaste. Seguramente quien lo ve desde afuera, pues, ve únicamente el resultado. Pero cuando entramos un poco a ver el detalle de cómo llegamos a ese resultado, sabemos que hay una cantidad, ¿cierto? Infinita de malabares que a veces tenemos que hacer para lograrlo. Hay una segunda manera, ¿cierto? Y es, pues, dando el resultado. Pues, al final es lo que quieren las organizaciones, los resultados. Pero de una manera más tranquila, una manera más pausada, una manera más inteligente, una manera más predecible, una manera mucho más organizada. Los sistemas de gestión diaria permiten que las operaciones, entre ellas el mantenimiento, ¿cierto? Y las operaciones den sus resultados de manera más tranquila. Es un proceso que tenemos que ir madurando, pero es posible lograr el resultado a través de un trabajo mucho más predecible. ¿Qué diferencia vemos acá? ¿Cierto? Aquí estamos únicamente monitoreando el resultado. Aquí estamos monitoreando un poco más el proceso. ¿Cierto? Aquí hay más información. Aquí seguramente hay más actividades que nos permitan analizar. Vamos a entender eso en más detalle y para entenderlo es muy importante, pues, salirnos un poco de lo que es la gestión tradicional. Y esto quiere decir que hay que reconocer que hay cosas que hacemos en las empresas, en el mantenimiento, que si bien históricamente se han hecho así, tenemos que empezar a romper ese ciclo de administrar de la manera tradicional, en el que cada día trabajo es igual. Y esto lo saco de una de estas ferias de juegos en las que, pues, uno ve que el juego es bajarle la cabeza al muñequito. Muchas veces es un topo y entonces el juego es cuando aparece el topo, le damos el golpe en la cabeza, pero ¿qué pasa? Siempre hay otro que sale. Y entonces el día de trabajo para muchos es esto, es sortear el problema del día, es tratar de salir de la situación urgente y entonces, pero nunca acaba, nunca acaba. Siempre estamos en el modo pegarle al problema, pegarle al problema. Yo lo viví muchos años. A mí la planeación de la planta no me la daba, digamos, la organización de la planta, me la daba el estado y condición de los equipos. Y entonces todo mi día se pasaba muchas veces en resolver los problemas que habían quedado el día anterior y eso no acababa. Entonces, ojo, esa muchas veces es la gestión tradicional y estamos acostumbrados a trabajar así. Y nos pagan por trabajar muchas veces así y realmente esperan muchas veces que nuestro trabajo sea resolver tantos problemas como se puedan, pero como les digo, a un nivel de desgaste muy alto. Estamos tratando de administrar nuestras empresas y nuestras áreas de mantenimiento como a través del espejo. Entonces, vemos cuál fue la situación que acaba de suceder y tratamos de resolver ese problema. El problema con esto muchas veces es que miramos ese espejo demasiado tarde. Entonces, miramos el indicador cuando ya ha pasado un mes, cuando ya ha pasado una semana, cuando ya no hay mucho por hacer. Y siempre nos van a pedir cuál es el plan de acción. Y sí, hacemos planes de acción tratando de anticiparnos al futuro, pero hacemos un plan de acción a un mes, a dos meses, pero siempre caemos en ese pecado y es que estamos viendo lo que nos pasó, lo que nos pasó, lo que nos pasó. Tratar de hacer planes para mitigar esos problemas. Entonces, administramos con un espejo retrovisor. Es muy difícil. ¿Cuál sería el ideal? Es poder trabajar hoy en las actividades de mañana. Hoy en las de mañana, mirando un poco más hacia adelante, tratándonos de anticipar, prever, cierto, que algo se salga de control, que algo realmente impacte negativamente el resultado. Eso es tratar de administrar con el, no con el espejo retrovisor, sino estar mirando hacia el frente, un poco hacia el futuro de la situación y podernos anticipar un poco más que cuando ya es muy tardío. Esa es una de las características de la gerencia tradicional. La segunda característica es que tenemos muchos indicadores. Tenemos una cantidad de gráficos, indicadores, objetivos, metas, datos. En estos, todas las compañías en general han hecho un buen trabajo. El problema es que esas gráficas dan buena información, pero no pasa nada con ello. Y nos quedamos en la buena información y no conocemos qué pasó, cuándo pasó lo que pasó, cierto. Esto parece redundante, pero ¿y qué fue lo que pasó cuando cayó? ¿Y por qué hubo un mes mejor que otro? ¿Y por qué hubo una semana buena y una mala? ¿Qué pasó? Eso es entender las gráficas distinto que simplemente observar los datos. Es analizar las tendencias, es comprender los picos, cierto, los valles de un indicador. Este ejemplo me gusta, fue muy típico en las elecciones de cualquier país, pero los analistas políticos les encanta un poco ver cómo van las tendencias de las gráficas y saben qué pasa todos los días y por qué sube o baja un candidato en una encuesta, porque analizan, cierto, la situación versus el resultado. Y entonces muchos candidatos aprovechan esta información para tomar acciones, para contraatacar al candidato. Esto es analizar tendencias, no solamente como en esta gráfica inicial es ver datos, cierto. Entonces, típicamente en las empresas vemos muchos datos, pero poca a pocas veces analizamos bien las tendencias. Y quiero que lo vayan entendiendo también desde el punto de vista del mantenimiento. Hay datos, tenemos en grandes cantidades, pero o lo revisamos mensualmente o vemos la gráfica y no analizamos las tendencias de las gráficas, que es distinto. Otra característica de la administración tradicional es lo que llamo la superdependencia y es que, claro, tenemos unos superhéroes fantásticos en las compañías, cierto, que son los que apagan unos incendios a una velocidad increíble y dependemos mucho de ellos. Entonces, esa superdependencia nos ha hecho también poco adictos a los superhéroes, cierto, a la persona que conoce, al técnico de mantenimiento que sabe resolver el problema. Esos que lo salvan a uno de un día para otro, a mí me encantaban porque yo definitivamente dependía de esas personas, pero es muy peligroso porque caemos un poco en la trampa de depender de esos superhéroes. Y cuando dependemos de superhéroes, pues, y no están, entonces caemos en problemas más graves. Muchas veces la administración se vuelve en la medida en que reaccionamos más rápidamente. El superhéroe es bueno reaccionando y dependemos mucho de la reacción de las personas más talentosas de la compañía, pero es peligroso y en eso hemos basado muchas veces la administración de las áreas, incluyendo las de mantenimiento. Confieso que en mantenimiento tenemos unos superhéroes fantásticos que ayudan a resolver problemas muy rápidamente, pero no salimos de ahí, cierto, no salimos de ahí. Siempre hay, el enemigo siempre ataca. Otro problema clásico de la gerencia tradicional, yo llamo esto el pareto de la gerencia, y aunque es caricaturesco, es duro también y es ácido. Y es que las personas que toman decisiones son la minoría. Y todo ese talento, digamos, que tenemos a nivel operativo se desperdicia. Y esto, por eso les digo que es un poco duro, porque realmente somos lentos a la hora de tomar decisiones, muchas de la información, cuando llega hasta arriba, llega de manera muy tardía. En la guerra, el soldado es el que está al frente de la trinchera, frente al cañón, él sabe lo que está pasando y las mejores decisiones las toma el que está frente a la situación. Pero si esperamos a que esa información llegue, cierto, dos mil kilómetros de distancia y con esa información tomar una decisión que vuelva y llega hasta el piso del taller de la planta, realmente perdemos tiempos muy valiosos. Y en las compañías le estamos dando ese poder de decisión a un nivel minoritario de persona. Entonces, ojo, los sistemas de gestión diaria nos van a permitir aprovechar mejor ese talento de la gente para que sea ahí frente al piso, frente al taller, frente al tablero, frente a la máquina donde tomemos las decisiones. Pues definitivamente, una cosa es lo que esperamos y otra cosa es lo que logramos. Esa es una de las, digamos, grandes falencias de los sistemas administrativos hoy. Y siempre ponemos indicadores retadores, cierto, ponemos indicadores ambiciosos, pero no siempre llegamos allá, porque esperamos a que lleguemos allá. Entonces, anhelamos llegar allá, a ese nivel de eficiencia, a ese nivel, a ese bajo porcentaje de fallos, a ese nivel de confiabilidad. Anhelamos llegar allá. Otra cosa es lo que pasa. Casi siempre lo que pasa es diferente de lo que esperamos. Bien. O cuando llegamos, es como vimos en esta diapositiva anterior, atropelladamente hasta el resultado. Entonces, veámoslo un poco a nivel del mantenimiento, para que lo aterricemos también. ¿Qué problemas tenemos en mantenimiento? Es que somos muy buenos resolviendo problemas. Muy buenos resolviendo problemas. Si pasamos del problema a la solución rápidamente, pero cuidado, por eso les pongo aquí este muñequito. Somos buenos pasando del problema a la solución, pero analizamos poco. Y entonces, el problema se repite. Es una de las cosas que típicamente sucede en mantenimiento. Hay unas mentes muy brillantes que te dicen, yo ya sé cómo lo resuelvo. Déjeme, ya voy y resuelvo el problema. El problema se repite. Y cuando el problema se repite, muchas veces caemos, ¿cierto? En ese loop en el que estamos siempre resolviendo los mismos problemas. Bien. Entonces, ojo, esto tiene que ver un poquito con los análisis de causa raíz y demás, que no es tema de esta charla. Pero, sin embargo, los sistemas de gestión diaria nos invitan a hacer más análisis de causas. Bien. Vamos a verlo un poco más adelante. Otro problema, ya más específico del mantenimiento, es el siguiente. Es que, pues, finalmente reforzamos un comportamiento. Y reforzamos un comportamiento que parte normalmente de una falla de máquina. Entonces, miren, aquí cuando tenemos un problema en una maquinita, ¿cierto? Tenemos una famosa bomba, que yo llamo, ¿cierto? Un breakdown, una falla. El técnico, pues, corre rápidamente a resolver el problema. Él, pues, con todo su talento y capacidad, resuelve el problema. La máquina funciona. ¿Y qué le decimos? Tenemos buen trabajo. Bien. Entonces, estamos siempre reconociendo en mantenimiento el buen trabajo del técnico que resuelve problemas. Fantástico. Pero, ¿de dónde sale el problema? De la falla de la máquina. Bien. Entonces, estamos reforzando constantemente ese comportamiento. Es bueno que falle la máquina porque es bueno que utilices tu conocimiento porque ahí te felicitamos cuando la máquina funciona. Bueno, ¿qué queremos? Es que la felicitación no nazca de una falla. Claro, utilizar el talento de las personas claramente, pero utilizarlo de manera más preventiva, de manera en que el problema no se repita. Yo felicitaría más a un técnico que después de una falla me dice, ya encontré la causa raíz, ¿cierto? Ya sé cómo evitar que vuelva a pasar. Ya mejoré el plan de mantenimiento. Este es el análisis que encontramos. Este es el tipo de material que tenemos que utilizar en la próxima compra del repuesto. Eso es lo que yo felicitaría. Pero a veces nos quedamos un poco en, ¿cierto? Pues felicitar a ese técnico por su actividad de apagar incendios y terminamos reforzando lo que no queremos que siga sucediendo. Bien. Y otro pecadillo que tenemos ya específicamente en las áreas de mantenimiento es que lo queremos medir todo. Entonces, a cada conferencia que vamos y cada libro que leemos y cada blog que leemos nos invita a medir algo más. Y fantástico, hay unos indicadores muy potentes y cada libro, aquí tengo varios, ofrece y propone diferentes metodologías de medición. La pregunta es, ¿cuántos de estos indicadores, y me quedo corto porque hay más, ¿cuántos de estos realmente analizamos? ¿Cuántos se analizan con la frecuencia necesaria? ¿Cuántos de esos indicadores son de la oficina del jefe de mantenimiento y no pasan de ahí? ¿Cuántos de estos simplemente son sistemas que nos dan información, pero poca respuesta? O sea, poco análisis y poca respuesta frente al estado del indicador. Entonces, ojo, medimos mucho y nos encanta medir. Tenemos muchos datos, capturamos información. La pregunta es, ¿con cuántos de esos indicadores son accionables? ¿Cuántos de estos nos permitan actuar? ¿Cierto? Justo en el momento en que podamos prevenir y no son indicadores reactivos. Como yo digo, muchos indicadores son casi que autopsias. ¿Porcentaje de averías este mes? No, jefe, sí, 10%. Volvimos y quedamos por encima, mal. ¿Y qué vamos a hacer? No, hagamos un plan. No, eso al mes ya no sirve para nada. Esas autopsias al mes ya no sirven porque el paciente ya murió. ¿Cuántos de esos indicadores se miran en el terreno, en el piso, frente al equipo, con el equipo? ¿Cierto? Con la frecuencia suficiente para que podamos actuar antes del segundo, tercero, cuarto día, donde ya muchas veces es difícil, ¿cierto?, contener el problema. Entonces, un poco esta es la característica de la situación hoy. Ese es como el entorno, es como el problema, es la realidad, pues son los factores muchas veces internos que tenemos y con los que convivimos. Bien, aquí viene un poco la solución, la propuesta del sistema de gestión diaria, que como les digo, se puede aplicar en mantenimiento y yo los invito a que lo apliquemos al mantenimiento. ¿Qué es? Pues son actividades rutinarias, son actividades diarias, son actividades estándares, son actividades que suceden en el terreno y en el piso del proceso y que muchas veces comprometen varios niveles de la organización. Bien, entonces, pues toma su nombre, digamos, de metodologías que lo llaman gestión diaria, no necesariamente es diaria. A veces es incluso turno a turno, hora a hora o a veces algunas a otro nivel semanal, ¿cierto? No todo hay que revisarlo diario, pero se llama así más como por la invitación de que sea frecuente, ¿cierto?, de que suceda con alta frecuencia. Muy bien, bueno. Entonces, ¿qué pretende un sistema de gestión diaria? Uno, que todos estemos bien alineaditos en lo que importa, ¿bien? ¿Qué es lo que vale la pena medir? ¿Y qué mido yo, qué gestiono yo que realmente impacta a la organización? Bien, ese cascadeo, ya lo vamos a ver un poco, es importante. Todos sabemos que lo que medimos es importante y que tiene un impacto en el resultado. Bien, buscamos que esto nos dé resultados a través de la gente, que es diferente. Dar resultados a través de la gente y la gestión diaria permite más la participación de los que más conocen muchas veces el proceso, ¿bien? Y fomentar una cultura de tomar acción, autonomía. Hoy que estamos hablando tanto de lo que llamamos las empresas ágiles, es importante que una empresa ágil dé autonomía a su gente, que le permite tomar decisiones ahí. No esperar a que el supervisor, a que el jefe del jefe le dé la aprobación y no, autonomía significa, usted conoce el proceso, tiene metodología, tome la decisión, ¿bien? Entonces, eso es invitar a las personas a que tomen acciones para que ellos mismos cambien sus resultados, ¿bien? Y tener lenguajes comunes, que eso me parece fantástico. Es que si estamos en diferentes líneas de producción, o en diferentes plantas, en diferentes áreas de la compañía, veamos un sistema muy estándar. Indicadores que se parecen, digamos, en su formato, que la gente, si pasa de un área a otra, sabe cómo actuar en esa área porque el lenguaje es común, porque la gestión visual es común. Entonces, ayuda muchísimo también a reducir esa variación entre áreas y entre procesos, ¿bien? ¿Por qué funciona? Ahora, y es bien interesante, ¿por qué funciona la gestión diaria? Hombre, y esta semana que había analistas deportivos, ahora que estamos, pues, están metidos en campeonatos y fútbol y demás, y un personaje, un coach, un coach bien, bien renombrado de unos equipos de, creo que, de básquetbol, decía, mire, ¿sabe por qué los equipos de fútbol y básquetbol y en general, cierto, los deportes de alto rendimiento tienen desempeños tan altos, cierto? Los equipos, los equipos deportivos tienen desempeños tan altos porque el feedback es muy rápido. ¿Qué quiere decir? Un equipo cuando juega mal sabe que tiene que cambiar, entonces el feedback es altamente frecuente, o sea, sabemos qué pasó y ajusta. Un buen técnico tiene buena información para saber qué jugador, qué táctica le está funcionando o no. Entonces, un sistema de gestión diaria lo que permite es un feedback muy frecuente para usted saber qué está pasando y tomar acciones rápidas. La mejora en general no es lineal, la mejora no es lineal. Uno, y todos hemos caído un poco en el error de pensar que lo que yo planeo va a suceder tal como yo lo planeo y que si hago ese paso a paso voy a dar el resultado. Eso casi nunca sucede, casi nunca sucede. Los planes que hacemos tienen un montón de factores externos que lo afectan. Entonces, la mejora nunca será lineal, la mejora es incremental. ¿Qué quiere decir? Sube y baja, quiere decir que hay días buenos, hay días malos. Son difíciles de controlar muchos factores, pero si la frecuencia es alta, yo entiendo qué factor ese día me está afectando y ajusto. Bien, entonces, lo primero es que la mejora no es lineal y que hay condiciones extremas que cambian permanentemente. Permanentemente, personas nuevas, rotación, productos con ciertas calidades, temas hasta climáticos, ciertas situaciones fuera del control. Pero muchas de ellas se pueden ajustar cuando las entendemos para que al día siguiente haya un menor impacto. Bien, lo segundo, tercero es que normalmente los sistemas no son autosostenibles. ¿Qué quiere decir? Que si ponemos un sistema de mejora, eso no se sostiene. En eso hay que estarlo constantemente, cierto, revisando. Y eso significa que la gestión en el piso constantemente está viendo si el sistema está funcionando, dando resultados y podemos en el tiempo tomar tantas, cierto, decisiones como sea para ir ajustando el proceso. Bien, bien importante, y es que al final una compañía da resultados, una compañía es competitiva cuando logra resolver los pequeños problemas del día a día a través de la gente. Esa es la esencia, es que sean las personas las que en el piso resuelvan pequeños problemas. Esa capacidad es lo que realmente hace una ventaja en una compañía o no. Bien, entonces un sistema de gestión diaria, sea en mantenimiento o en planta o en operaciones, es utilizar el talento de la gente para que sean ellos los que tomen decisiones en el día a día, cierto, antes de que el problema se salga de control, cierto, que utilicen su talento y realmente resuelvan ahí problemas de manera más, más preventiva. Al final, como tal vez pintan algunos japoneses, es darle a las personas el control, el control de su resultado, bien, y eso genera una satisfacción enorme y eso realmente integra a las personas con sus líderes, pero los integran con su proceso, les da la capacidad de tomar decisiones y esa autonomía es uno de los componentes claves de la motivación, uno de los componentes claves de la motivación. Bueno, ahora sí, pues hablemos y cómo se hace esto, listo, ya entendimos, está claro que hoy administramos, pues hombre, de manera, de manera, yo no diría equivocada, pero, pero, pero de manera tradicional, ya sabemos que esto impacta, ya sabemos que involucra a las personas, ahora cómo lo podemos empezar a hacer. Entonces, aquí podemos tomar nota un poco de algunos pasos que yo he recogido y vamos a ver cómo lo integramos al mantenimiento también. Bueno, lo primero es que los indicadores a nivel más estratégico, los que llamamos corporativos, cierto, los que vienen amarrados a la, a la misión y la visión de la empresa, puedan cascadearse, esa es la palabra, de manera clara, eso se llama el despliegue, cascadeo de indicadores a nivel operativo. O sea, que lo que yo mido en el piso de la planta, en el piso del taller, en el área de mantenimiento, conecte con los indicadores más estratégicos. Entonces, esto, esto es clave, porque no vamos a esperar que las personas en el terreno midan lo mismo que miden las personas a nivel corporativo, cierto, son indicadores muy distintos, pero la conexión es clave. ¿Por qué esto? Porque desde arriba vienen las metas, pero abajo es donde se logran los resultados. Bien, entonces, en lo que las personas deciden diariamente es donde se logra el resultado. Ese despliegue, ese cascadeo, como llamamos, permite que las personas no solo estén alineadas, sino que yo entienda desde mi proceso, qué puedo hacer para que mejore. Y yo tengo control sobre esa mejora. Bien, entonces, entiendo muy fácil cuál es mi rol, qué mido y sobre qué cosas tengo control. A veces, las empresas, hombre, medimos entre muchas cosas y le ponemos a las personas indicadores en el terreno que no les hacen sentido, o que no pueden medir ni contar. Yo digo, un buen indicador en el terreno es algo que las personas puedan contar, un número de algo, veces que pasa algo, kilos que, cierto, recogemos, eventos que suceden cuando los indicadores en el terreno le hablan de porcentajes, de costos, de combinaciones de fórmulas, le complicamos a la gente la métrica. Una vez tratamos de explicarle a unos equipos de operadores y técnicos una medición de eficiencia, que es muy usada en las industrias, la eficiencia global del equipo o el famoso OE. Y en esa, digamos, en ese entrenamiento les costaba mucho porque la fórmula no es sencilla, porque hay unas tasas, porque hay que multiplicar. Entonces decía, hombre, sí entiendo más o menos, pero ¿por qué no me miden con lo que yo conozco? Entonces decimos, bueno, ¿y qué es lo que usted conoce? Y dice, hombre, los minutos que paro, los minutos que me demoro en arrancar, los minutos que cambio el rollo, los minutos o pequeñas, esos minutos yo los conozco. Mídame por minutos, mídame por eventos, que para mí es fácil. Y dijimos, hombre, tiene toda la razón. Esos minutos, esos eventos, al final, cuando él busca reducirlos, ¿le pegan a qué? A los porcentajes, le pegan a las tasas, ¿cierto? Le pegan a los costos, pero a él hay que medirle las cosas que entiende. Y eso hagámoselo igual a los técnicos. Bien, ahorita vamos a ver un ejemplo de indicadores de desempeño. Entonces, primer pasito claro, definir la diferencia entre el resultado y el desempeño. El resultado es lo que yo logro al final del día o al final del mes y es cuántos kilos bajé, cuántos kilos reduje, ¿cierto? ¿Cuántos kilos perdí? Pero el desempeño es lo que yo sí hago todos los días. ¿Cuántos kilómetros corrí? ¿Cuántas calorías consumí? ¿Cuántas veces, cierto? Hice mi rutina. ¿Cuántas veces consumí alimentos con ciertas características? Entonces, mire, esto sí lo puedo controlar, entonces, para que nos llevemos algo interesante. Hay que medir ese desempeño, no el resultado. Pararme en la balanza todos los días no me hace perder de peso. Eso está clarísimo. Bien, hay que medir lo que yo sí puedo controlar. Puede ser que yo al mes me pese, pero esto sí lo hago todos los días. Por eso se llama sistema de gestión diaria todos los días, que es lo que yo sí puedo controlar todos los días. Y si lo hago, muy posiblemente, el resultado va a llegar, ¿cierto? Que es en este caso la pérdida de peso. Vamos a ver un ejemplo más amigable también. Bien, en el fútbol, ustedes saben que el resultado de un partido de fútbol es el marcador final. Bien, pues, miren, este partido lo recordamos mucho, ¿cierto? Último Mundial de Fútbol, Colombia pierde contra Japón. En el fútbol hay mucho de todo, ¿cierto? Y algunos dicen que hay hasta suerte, ¿cierto? Pero hoy en día, los que analizan el fútbol saben que el desempeño sí impacta mucho el resultado. ¿Por qué perdimos ese partido? Si ustedes ven, el rojo es el desempeño del equipo japonés. Entonces, hombre, no es lineal, no siempre es perfecto, porque el fútbol como un deporte tiene, digamos, ciertos factores. Pero si ustedes ven que un equipo tiene más posesión de balón, hace más tiros al arco, hace más tiros a la portería, tiene más tiros de esquina, hace menos faltas, llega más veces, más posesión de balón, más asistencias, que muy probablemente pase que ese equipo gane. Hoy a los jugadores de fútbol le miden hasta los kilómetros que corren en la cancha, porque sabemos que un buen desempeño lleva a un mejor resultado. Entonces, conclusión número uno, asegurémonos que lo que midamos en el terreno, o sea, al técnico, le haga sentido a lo que él sí puede hacer todos los días. Y vamos a ver un par de ejemplos de eso. ¿Por qué se me saltó la diapositiva? Perdón, un segundo aquí. Vuelvo otra vez donde estaba, porque se... Ahora sí. Muy bien. Miren, en los accidentes es muy bonito porque también se puede hacer el mismo ejemplo. A ver. No sé por qué se sale. Ahí sí. En los accidentes, por ejemplo, el ejemplo es clarísimo. Yo puedo medir el número de accidentes que tengo. Bien. Pero yo me puedo quedar midiendo los accidentes eternamente y nada va a cambiar. Si no voy bajando ese nivel de indicador, algo que sí pueda controlar, como por ejemplo, los reportes. Entonces, todo lo que hago en la base de la pirámide es de tipo preventivo. Un casi accidente, una condición insegura, un acto inseguro, un peligro. Pero si eso lo estoy reportando, la probabilidad de tener accidentes baja. Entonces, es bien importante que tengamos eso en cuenta. Ahorita vamos a verlo precisamente en mantenimiento. Por ejemplo, ¿cuál es un resultado del mantenimiento? Hombre, el porcentaje de fallos, el número de fallos, los paros mayores a 10 minutos, los fallos catastróficos, el número de paradas menores, los tiempos entre fallas, los tiempos para reparar. O sea, todos esos son resultados, lo que llamamos los key process indicators, son indicadores de proceso o son indicadores de muchas veces de consecuencias del mantenimiento. Pero, ¿qué cosas a nivel del piso de desempeño podemos medir? Entonces, hombre, queremos unos menores tiempos para reparar, queremos mayores tiempos entre fallas, pues lo que tenemos que medir es y cuál es el cumplimiento del preventivo y cuál es el cumplimiento de las paradas programadas, ¿cierto? Y cuál es el cumplimiento a los análisis de causa raíz, cuántos análisis hicimos ese mes, cuál es el número de ideas de mejora que estamos presentando. Bien, entonces, esta es bien importante, bien importante que nosotros aprendamos a medir y a definir el desempeño del área de mantenimiento, tanto como el resultado. Miren, otros indicadores de desempeño y mantenimiento, ¿cuántas veces cumplimos con los estándares? Y puede ser un estándar para una actividad de tipo preventivo, puede ser un estándar de seguridad previo a una actividad o intervención de mantenimiento. Puede ser cuántos números de estándares nuevos estamos haciendo o se están mejorando, cuántos reportes de anormalidad, lo que el mantenimiento autónomo llama una tarjeta. No sé por qué, si es que ahí le apuntó alguien que está manipulando mi presentación, porque se me está saltando de la pantalla. Un segundo, por favor, vuelvo aquí a la presentación que tenía, porque se está saltando y yo no lo estoy haciendo. A ver, un segundo, vuelvo acá. Ahí está. Listo. Bueno, y vamos acá. Reportes de seguridad de mantenimiento, o bien que nosotros resolvemos, o bien que se hacen desde el área de mantenimiento. Auditorías, ¿cierto? Auditorías que hacemos, de punto de actividades, de punto de efectividad de actividades, de punto a las rutinas de mantenimiento. Lecciones de punto, entrenamientos que se hacen entre áreas, que mantenimiento enseña producción. Todas esas son maneras de medir el desempeño del área. Entonces, si vamos a hacer un sistema de gestión diaria de mantenimiento, asegurémonos que lo que estemos midiendo puede tener algunos resultados. Cómo nos fue ese día en fallos, cómo nos fue ese día en eventos, pero lo más importante es qué tanto estamos cumpliendo la rutina. Qué tanto estamos cumpliendo la rutina, ¿cierto? Y qué tanto estamos midiendo realmente el desempeño. Esa es una primera característica de un buen, de una buena gestión diaria. Segundo, es que lo que midamos nos ayude a tomar decisiones. Eso es bien importante. Mira, un buen indicador debería tener tendencias, como en este caso. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Pero un buen indicador también nos da una historia del pasado, de dónde venimos y qué objetivos buscamos, ¿cierto? Tanto hacia dónde voy, de dónde vengo, pero cómo me está yendo, si voy bien o voy mal. Háganle esta pregunta, ¿cómo terminó su día? Si le preguntáramos a alguien, ¿cómo terminó su día? Él tiene que contestar si le fue bien o mal, pero con un indicador. Me fue bien porque la disponibilidad de los equipos fue tal. Me fue bien porque cumplimos estas rutinas. Me fue bien porque reducimos en tanto el backlog. Me fue bien porque resolvimos o analizamos estas fallas. Entonces, ojo, un buen día se mide en qué hicimos bien, qué hicimos mal, ¿cierto? O más bien, si nos fue bien o nos fue mal y qué hicimos. Bien, entonces, para eso los indicadores tienen que darnos una pista. Segundo, una vez tengamos buenos indicadores, buenos gráficos para poder analizar tendencias, lo tercero y bien importante es cada cuánto y un lugar en el que podamos tomar esas decisiones, en que podamos tener esa conversación, esos compromisos, que esta información esté frente a la gente, en el piso del taller, en el piso de la planta, cuando estos datos están en computadoras, cuando estos datos están en oficinas, a la que solo tienen acceso supervisores, jefes, gerentes, ahí ya perdimos el sistema de gestión diaria. Esto tiene que estar a nivel de piso, estar a nivel en que el técnico lo pueda ver, lo pueda ojalá rayar y manipular, ¿cierto? Porque es información de ellos y para ellos. Entonces, ojo, el lugar tiene que ser cercano al lugar de trabajo, al taller, a la planta, a la operación, ¿cierto? Al centro de distribución, al vehículo, pero tiene que tener información relevante para ellos y que puedan consultar, que puedan manipular y que puedan conocer y que esté actualizada. Bien, entonces, que sea un sitio, vemos que hay cierta rutina, también merece como un espacio sagrado, yo lo llamo un espacio sagrado, es que sabemos que ahí está, sabemos que ese es el sitio, sabemos que es un sitio limpio, organizado, que podamos, que podamos hablar, ¿cierto? No necesariamente una oficina, entre más cerca del piso mejor. Definir, bien importante, pues primero ya hablamos, ¿qué hay que medir? Segundo, ¿y a quiénes vamos a invitar? Hombre, son los técnicos, son los técnicos y el supervisor. Bien, ¿cuánto debe durar? Es muy importante, a veces la reunión se nos vuelve una discusión infinita y no, la idea es qué vamos a ver, en qué orden lo vamos a ver, cuánto debe durar máximo nuestra reunión y qué temas vamos a tocar. Entonces, es bien importante formalizar la reunión, no es una reunión para resolver problemas y analizar infinitamente, son rutinas en las que sabemos cuándo sucede, qué se analiza, cuánto dura, quiénes asisten, a qué hora del día sucede. Entonces, todos estos formalismos son importantes para un buen sistema de gestión diaria. Aquí un ejemplo que les traigo, es un video que ustedes pueden buscar por ahí en YouTube, es el DOS, que es el Dana Operating System, que es una empresa del sector automotriz y tiene un sistema de gestión diaria muy interesante, manual, manual, ahorita vamos a ver cómo ha ido evolucionando todo esto, pero lo que quiero presentarles es cómo se ve. Entonces, voy a ir parándolo acá un segundo. Miren, este es un día de un operador, pero puede ser perfectamente aplicable a un técnico, perdón, bajo un poco el volumen. Ustedes no lo van a escuchar, pero no tiene audio, es una musiquita de fondo mejor porque aquí yo les voy contando. Y lo primero que sucede en un día es el tema de seguridad, ya lo vimos, elementos de protección, la entrega del turno, ¿cierto? Entre las personas, está el momento, está el espacio, el tiempo exacto, cuánto dura, qué temas se tocan. Cuando se va a arrancar el equipo, hay una, digamos, una reunión previa al turno o a la apertura del turno, que es un poco el programa del día, qué vamos a hacer. El operador, el técnico, si va a manipular la máquina, pues hace su checklist para revisión de seguridad, que es una rutina clave. Entonces, mira la cantidad de rutinas que van apareciendo. Hay ciertos formatos, hay tableros, hay información, pero es información que funciona para quien opera, para quien mantiene, no es información exclusiva de los administrativos, ¿cierto? Si son temas de calidad, ahí están los temas de calidad. Si son temas de mantenimiento, ya vamos a ver que también hay chequeos de mantenimiento. Entonces, toda esta rutina, mira, ahí falla para la máquina. Entonces, hombre, para la máquina, ahí atendemos la máquina. ¿Qué pasó? Hay un momento en el que se atiende, claro, se contiene el problema, se reporta el problema, porque seguramente hay anormalidades, hay algunas fallas, pero estamos constantemente viendo el impacto de esas fallas. ¿Qué nos pasó? ¿Cuánto nos impactó en la operación? ¿Cuánto tiempo perdimos? Y de pronto, ¿cómo lo podemos ganar más adelante? Entonces, esta es la reunión, digamos, del equipo. Aquí hay otras actividades rutinarias para temas, digamos, de flujo continuo en compañías que hacen manufactura esbelta o flujo continuo. Aquí están, digamos, otras rutinas muy propias de la industria automotriz. Bien, pero vamos a ver que ahí empiezan a aparecer una serie de eventos y reuniones que son eso. Bien, que son rutinas, que son actividades programadas, que son actividades que permiten tomar acción y entenderla, el pulso de la planta. Yo lo llamo el pulso de la operación. ¿Cómo vamos? Mire, ¿cómo vamos en seguridad? ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo terminó el turno? Mire, las tendencias. Bien, ¿qué pasó? ¿Y cómo evitar que nos pase mañana? ¿Cómo mantener el buen desempeño mañana? ¿Cierto? ¿Qué situaciones podemos controlar? Hay temas de unos preparativos para unos cambios de formato, que es muy típico de ciertas industrias. También eso impacta el tiempo de operación. También se llevan esos registros. Aquí, anomalías. La famosa tarjeta roja que funciona muy bien en mantenimiento autónomo. Entonces, el operario encuentra una anormalidad que se puede prevenir, que puede evitar una falla. La reporta y esa normalidad se analiza antes de acabar el turno. Y bueno, ¿qué podemos hacer para que esa normalidad mañana no nos cause una falla? Es una reunión de supervisores, de jefes, a nivel de los indicadores de ellos. De pronto, indicadores ya de porcentajes, de costos, ya de reclamos de clientes, cosas que tienen otro nivel administrativo. Pero miren, una cantidad de rutinas. Las famosas 5S, los tiempos para hacer esas 5S. Y entonces, en mi reunión diaria, yo también tengo que validar si se hicieron las 5S, si se cumplió el checklist. Y ahí está la persona verificando todos los temas de operación. Operación y, de pronto, control de variables de mantenimiento también. Cierra su turno. ¿Cómo nos fue? ¿Qué novedades quedaron? ¿Cierto? ¿Quién queda pendiente de qué? ¿Quién toma acción de qué? ¿A quién le queda la tarea para actuar antes de que se convierta en un problema mayor? ¿Se entrega el turno? Bueno, entonces, miren, esto es un sistema de gestión diaria bastante maduro. Honestamente, es bastante maduro las reuniones de análisis de causa raíz. Entonces, después de que hubo problemas, y seguramente los hay, hay análisis. ¿Qué pasó? ¿Cómo evitamos que vuelva a suceder? Muy bien. Entonces, digamos que es un video muy interesante que recoge muchas prácticas de la gestión diaria. Muchas de esas, ustedes las vieron en el video, suceden de pronto en el turno. Y hay compañías que la hacen hora a hora. ¿Por qué? Porque cinco minutos de paro son una pérdida enorme en ciertos tipos de productos y en ciertas operaciones. Un análisis al final del turno ya es muy tardío. A veces hay que hacerlo casi que hora a hora. Hay otras frecuencias que son diarias a otro nivel, ¿cierto? Nivel de supervisores. Hay otras frecuencias para un nivel más táctico, que es cuando ya miramos cómo fue la tendencia de una semana. Aquí están las áreas, digamos, o los jefes de área, ¿cierto? Que ya ven el resultado de la semana. Pero cada uno analiza a su nivel los indicadores que impactan en su resultado, pero todos conectados. Todos conectados. Esto, digamos, que es un ejercicio que hay que hacer porque no son los mismos indicadores en los cuatro niveles. Son diferentes. ¿Bien? Pero sin duda lo que se decide aquí, lo que se ejecuta aquí, impacta acá y así sucesivamente hasta llevar, digamos, al resultado de la operación. Bien importante en cualquier sistema de gestión diaria, y hablo para operación, y hablo para mantenimiento, hablo para calidad. ¿Quién toma qué tarea? O sea, cuando hay un efecto sobre un indicador, quién resuelve el problema, quién queda con la tarea, quién queda con el pendiente, qué hay que hacer, qué hay que escalar, a quién hay que llamar, quién toma acción. Y el seguimiento a esas acciones es el primer punto de la reunión del siguiente día. ¿Qué había pendiente para hoy? ¿Qué quedó de ayer? Entonces, la gente lleva la tarea. Ah, sí, hablé con el de calidad, hablamos con el de mantenimiento, ya se pidió el repuesto. Hombre, esta persona ya quedó de preguntar, ya viene mañana, viene el de seguridad, ya nos hacen la auditoría. O sea, esto es de todos los días y es con responsables en el piso. ¿Cierto? Es con responsables en el piso. Más importante que los datos, más importante que la información, es la respuesta. ¿Quién se hace cargo de qué? ¿Quién toma acciones? Bien. Y para mantenimiento no es la excepción. Miren, ahí digamos que una manera de agrupar algunos indicadores de mantenimiento puede ser también como lo hacen en las plantas. Productividad, calidad, costo, entrega, seguridad, mejora. Un simple ejemplo de algunos indicadores que podríamos tocar en mantenimiento. Bien. Lo importante es que muchos de estos indicadores son del día, son del final del turno. Bien. Puede que los costos no, ¿cierto? Cumplimiento del presupuesto de mantenimiento, eso no lo vas a ver al día, eso lo vas a ver, ¿cierto? Seguramente al mes. Pero cumplimiento de las actividades del día, ¿cuántas? Había que hacer, no sé, 10 inspecciones, ¿cuántas hicimos? ¿Cuánto tomaron de tiempo esas inspecciones? ¿Cierto? ¿Cómo nos fue de pronto con una máquina crítica en temas de paro, ¿cierto? ¿Cuántas tarjetas pendientes resolvimos? Esas son actividades que se pueden llevar al día a día de la operación. Bien. Reglas básicas de una reunión diaria, una reunión sea de operaciones, de mantenimiento, aplica para todas. Entonces, no es para resolver los problemas, son reuniones de 10, 15 minutos, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Sobre todo, mirar el rojo, que es el indicador que está por debajo de la expectativa. Delegar algunas acciones, pero no resolver problemas, porque ahí es donde empezamos a echar culpas, a analizar, a buscar qué pasó, y eso no es para eso, ¿cierto? Una reunión es corta, es efectiva, con una duración definida, en la que muchas veces tenemos que llegar preparados. Bien, yo tenía la tarea de preguntar, yo tenía la tarea de traer este dato, yo tenía la tarea de tomar esta foto. Yo tenía la tarea de preguntarle al de seguridad, llegue preparado a su reunión, ¿cierto? No improvisemos, y que no se monopolice la participación, a veces es el jefe, a veces es el supervisor, y entonces ellos dicen que hay que hacer, no. Todos ojalá participen, al comienzo es duro romper un poquito ese silencio, es bueno estimular esa participación, y hacer una sola reunión, una sola reunión. Tenemos tendencia cuando son grupos más grandes, de pronto, a dispersarnos un poco, no, una sola reunión, y cuando hay que felicitar, hay que felicitar. Si alguien hizo un buen trabajo, es un buen momento para hacerlo en una reunión diaria, es estimular al equipo, reconocer el desempeño, si hay una felicitación por algún evento, ¿cierto? Una pequeña felicitación de 10 segundos, hombre, nació el hijo de tal, cumpleaños del tal, hombre, qué buen desempeño, rompimos el récord de días sin accidentes, llegamos al número de menos días sin paradas en tal máquina, hombre, excelente, felicitemos el equipo, y mantengamos el foco en lo que es importante, en la pérdida, en el rojo, en el bajo desempeño, lo bueno, perfecto, lo malo, duro con eso, ese es un poco el propósito de la reunión, es trabajar en lo que duele, trabajar en lo que está bajo, digamos, de desempeño. Muy bien, bueno, un ejemplo de una compañía que acompañamos unos años atrás, empezamos a definir las reuniones turno a turno, ¿cierto? Que eran las más importantes, las del piso, un tablerito básico, los indicadores fundamentales del equipo, pero entonces poco a poco se fueron añadiendo otras reuniones, ya entonces, pues a nivel de turno sucedía entre los técnicos, los operarios, después ya los jefes de área, ¿cierto? Una vez al día, hablaban de, bueno, cómo terminó la planta ayer, temas críticos o de calidad, cosas que había que atender, pero los supervisores también tenían su reunión, porque ellos tenían un nivel de indicadores, tenían unos niveles de acciones particulares, entonces ellos tenían también su reunión diaria, y a nivel gerencial, una vez a la semana, el equipo gerencial bajaba al terreno, ¿cierto? A preguntar, hacer lo que llamamos el famoso Gimba Walk, acompañar los equipos, una reunión de puro soporte. Muchachos, ¿cómo vamos? Cuéntenme qué está pasando, qué necesitan de nosotros, cómo podemos ayudar, falta entrenamiento, falta una autorización, es una reunión, más que una reunión, es un acompañamiento organizado para apoyar a esos equipos en el terreno. Pues hasta ahí, digamos que Mantenimiento no había entrado, Mantenimiento dijo, hombre, yo también quiero mi reunión diaria, perfecto. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué quieren medir? No, queremos medir tiempo perdido, que es lo que más nos está doliendo, y vamos a ver todos los días qué está pasando en las máquinas críticas, listo. Hicieron su tablerito a mano, cogieron un tablero así con marcador, lo rayaron y empezaron, empezaron a probar. Hombre, ¿qué nos funciona? ¿Qué no nos funciona? ¿Qué le metemos? Entonces, no, aquí, acá abajo pongamos las observaciones del turno. Validaron su indicador, sus frecuencias, sus equipos que querían incluir, y empezaron un poco a generar la rutina, generar la rutina, buscar participación. Mire, las entregas de turno en Mantenimiento son bastante informales, a veces se anotan por ahí cositas, ahí queda en el computador dos, tres cosas, a veces una bitácora. Esto más allá de la información, es el diálogo que sucede entre los técnicos de manera organizada. Bueno, ¿qué pasó? Venga, ¿y quién queda pendiente de esto? Oye, ¿y cómo así? ¿Y llegó el repuesto? ¿No llegó? Entonces, ellos empezaron a probar diferentes maneras de hacer su tablero, llegaron al final a esta configuración de tablero, después de probar, rayar, dijeron, hombre, vamos a diseñarlo así, vamos a meterle aquí el equipo, vamos a meterle aquí un poco la estrategia del mantenimiento, vamos a poner a hablar de seguridad a los técnicos, días que llevamos sin accidentes, vamos a tener un registro de las fallas que duran más de una hora, la que llaman fallas catastróficas, vamos a medir aquí tiempo entre fallas, al final de la semana miramos el tiempo entre fallas, pero todos los días, todos los días, tiempo perdido, tiempo perdido, tiempo perdido, vamos a buscar el cero, vamos a buscar el cero, y sobre eso se tomaban acciones, y aquí quedaban las notas de, hombre, pendientes, quién quedaba con, analizaba, quién quedaba, digamos, cuando había una grave, por ejemplo, acá, entonces eso se iba para un análisis de causa raíz, entonces ahí en el modulito de cero fallos, ahí entonces quedaba el pendiente de cero fallos, pero empezamos a revisar, hombre, rutinas de mantenimiento preventivo, rutinas de lubricación, entonces no todos los días se tocaban todos los temas, que si no se hacía muy largo, pero sí había un día a la semana en que hablábamos, por ejemplo, de anormalidades reportadas por producción, y ese día, bueno, cuántas hay pendientes, listo, quién, quién, oiga, por qué se están atrasando, inclusive algunos empezaban a hablar de, hablemos de temas ambientales, entonces, miren lo interesante, el tablero empezó con un pequeño indicador y le fueron poniendo herramientas, metodología, lo fueron, lo fueron enriqueciendo, lo más importante es que lo convirtieron en un hábito, en una rutina, al principio los técnicos les cogía la fan, ya llevamos 20 minutos, no, venga, 10 minutos, empezamos 5 antes, a las 10 nos vamos, y ya a ellos les parecía que les agregaba mucho valor la reunión, porque se tocaban los temas, la gente decía, oiga, por fin, tenemos un espacio en que ponemos algo y sucede, y el jefe viene y nos ayuda con el tema, en que parece que las cosas quedan claras, a quién le va a quedar la responsabilidad y se hacen, y sabemos cómo nos está yendo, y sabemos si el mes fue bueno o fue malo, y dejamos un poco de correr tanto, nos organizamos en el área, y me parece que fue uno de los, digamos, de los beneficios para el técnico, que es importante, cuál es el beneficio para el técnico, este fue el tablero ya real, cierto, al final lo diseñaron, y lo pusieron en su área de mantenimiento, y ahí estaba, cierto, eso se mejora en el tiempo, se le pone, se le quita, pero mi invitación es, no hay un tablero perfecto, no hay un único diseño de tablero, hoy en día vamos a ver un poco, esto ha ido migrando a lo digital, entonces ya hemos pasado de los tableros a mano, de los tableros que rayábamos, a hacer algunos de tipo mixto, y entonces en operaciones y en mantenimiento, ya seguramente, pues ya no hay tanto papel, hay pantallas, hay información, pero ojo, lo importante es que esto no se nos quede en pantallas, porque a veces la pantalla es buena información, inclusive en tiempo real, pero a veces, y el compromiso de quién queda, con qué tarea se disuelve, porque sí, vemos la información, pero no tenemos la posibilidad de conectar con esa información, en algo que podemos actuar hoy, lo importante es que sea accionable, que alguien tome una actividad, lo digital es muy bueno, pero a veces perdemos ese pedacito, entonces hoy en día hay unas versiones mixtas de esta reunión, en el que sí, unos indicadores se acumulan en la pantalla, otros en tiempo real, pero otras acciones diarias, cosas un poco más del día, cierto, algún reporte se hace a mano, inclusive la conexión con el indicador también ayuda mucho, cuando yo lo tengo que rayar, cuando yo tengo que tomar mi hoja y anotar, eso tiene una conexión diferente, algunos dicen, no, pero ustedes siguen siendo muy anacrónicos, eso hay que digitalizarlo full, listo, digitalizarlo, si quieres digitalizarlo full, hay aplicaciones para eso, pero garantice que la aplicación que use, le dé, digamos, el mecanismo para que usted interactúe con la aplicación, claro, esta es una full digital, aquí está la pantalla, es touchscreen, la persona ahí toca y pica y digita, o sea, se puede interactuar como si fuera una laptop, pero lo importante es que sea amigable, que sea amigable, si no, la gente entre que escribe, entre minúsculas letras y no lo puede leer, ojo, hay que tener en cuenta que hay muchas aplicaciones, hay unas muy potentes, hay unas muy interesantes, lo importante es que permitan la participación, el diálogo y la respuesta, ¿cierto? Esta es una, digamos, que vi recientemente interesante, viene, digamos, de lo que llaman un, un Smart Factory, que es un indicador global de, de cómo están los equipos, cómo va la planta, eficiencias, calidad, desempeño de las máquinas, equipo por equipo, inclusive hay cámaras que están filmando el equipo a distancia, entonces tú vas viendo cómo está desempeñándose el equipo en ese momento, una maravilla, y aquí todas las notas que han salido, digamos, de las reuniones anteriores, entonces, hombre, qué pendientes existen, una alerta, un equipo que por ahí, de punto, está parado, y te permite hacer doble clic, y empezar a ver, cómo está como la salud del equipo, entonces, cuáles están corriendo, cuáles no, cuáles tiene una actividad de mantenimiento programado, cierto, cuáles tiene una actividad, digamos, ese día, aquí los tickets que han salido de ese, de ese equipo, entonces, hombre, de producción me reportaron una falla, entonces, está pendiente esa falla, y esto mantenimiento ayuda a saber el estatus de los equipos, cuáles están en, en modo, digamos, planeación, o una ejecución rutinaria, qué pendientes existen, y uno puede seguir cascadeando, entonces, hombre, aquí yo interactúo con el sistema, resuelvo, digamos, alguna solicitud, cancelo, otra, de pronto actualizo otra, o sea, puedo, puedo tomar acciones, que es lo importante, puedo tomar acciones, inclusive, aquí están, digamos, el listado de los, de los pendientes, esto es clave, lo importante es que sea amigable, lo importante es que no sea alguien haciéndole una oficina, y a esto me refiero, es que el, el técnico participe, el técnico haga parte de, ¿cierto?, que él mismo sea el que de pronto resuelva la acción, manipule, o actúe, frente al, frente al, frente al, al sistema, porque no solo es que él lo conozca, sino que también, autónomamente puede hacer cosas, mira, aquí ya uno hace doble clic, y esto te lleva al desempeño de un grupo de bombas en particular, cómo es el estatus, cuánto es su tiempo entre fallas, inclusive condiciones y variables de la bomba, para este equipo, pues en específico, vibraciones, cierto, temperaturas, o sea, aquí, cuando estamos en equipo, cuando vemos un equipo en rojo, y vemos qué está pasando, podemos llegar inclusive hoy con la tecnología que existe, a las variables críticas que se están monitoreando, lo importante es tomar acción, y es bueno, listo, está cayendo por debajo de, sale una alarma, ¿qué vamos a hacer? ¿quién queda pendiente? ¿quién queda pendiente? tenemos millones, y esto hecho, esto aquí, cuando tenemos, pues, big data, y tenemos, pues, inteligencia de datos, empezamos a acumular información, de, de años y de meses, y empezamos a tener, muy buenos datos, ahora, esto es para un ingeniero de confiabilidad, sí, pero qué tal si al técnico también le damos entrenamiento para que sepa, pues, entender algunos de esos datos, y pueda él tomar ciertas acciones, de tipo preventivo, fantástico, entonces, un sistema de gestión diaria me tiene que permitir analizar datos al día, de punto a la semana, de punto al mes, pero que haya acción, participación constante, cierto, ajustes, para que, precisamente, se vaya mejorando esa tendencia del indicador, mire, algunos de estos sistemas hoy, tienen posibilidad de hacer análisis de causa raíz, entonces, dentro del sistema, en la pantalla, manipulado por el sistema, haces el análisis de causa raíz, ahí mismo, entonces, ¿qué quiero hacer cinco por qué? es que quiero hacer una espina de pescado, listo, ahí están, entonces, yo puedo hacer el análisis en el mismo sistema, y ahí va quedando todo grabado, en el software, entonces, puedo acceder a información de fallas de equipos similares, y compartir información con otras plantas, bueno, aquí se pueden hacer bellezas, ¿qué nos interesa? y aquí con esto quiero rematar antes de un pequeño resumen, es que, si antes decíamos que una persona sin datos, es solamente una persona con una opinión, hoy una persona con datos, pero sin hipótesis, realmente, no nos sirve mucho, ¿qué quiere decir? datos, información, es válido, pero necesitamos hipótesis, o sea, gente que piense, gente que analice, gente que tome decisiones, gente que se comunique con otros, y eso lo hacemos en unos sistemas de gestión diaria, para aprovechar tanta información que estamos obteniendo de nuestras plantas y de nuestros equipos, en resumen, y con esto damos paso a algunas preguntas, queremos pasar de la gerencia tradicional, ¿cierto? donde revisamos todo con una muy baja frecuencia, con poca información, solamente algunos toman decisiones, ¿cierto? las decisiones o las soluciones son temporales, solo miramos el resultado, los indicadores, digamos, muchos indicadores se quedan estáticos, hay estrés, hay baja participación, etcétera, etcétera, a un sistema, donde haya una alta frecuencia de revisión, donde la información sea visible para todos, relevante, accionable para las personas que están ahí, les hace sentido, y saben qué hacer con esa información, hay varios niveles de decisión, no solamente a nivel administrativo, gerencial, sino yo en mi turno, con mis técnicos, podemos tomar decisiones sobre lo que nos afecta, en ese turno, en esa máquina, porque tenemos la autonomía del conocimiento, porque hay liderazgo, y hay coaching, hay acompañamiento, aquí no es jefes tomando decisiones por todo el mundo, es jefes desarrollando personas que puedan tomar decisiones, bien, que ese es un poco el objetivo de un líder, es desarrollar a otros, entonces gente que sea capaz de tomar decisiones, y que el liderazgo sea más de soporte, bien, soluciones permanentes, problemas que no se repiten, indicadores de desempeño, como hablábamos, de las cosas que tengo que hacer todos los días, eso es lo que, lo que realmente mueve la aguja, y ver tendencias, hombre, vamos bien, sí, ¿por qué? Pues porque me comparé contra los dos días antes, y estamos mejorando, ah, eso sí, cierto, acuérdense que un punto no es una tendencia, tres puntos son una tendencia, tres días, sí me dan una idea, entonces, ver tendencias, esto genera motivación, genera mucho involucramiento de la gente, y esto creo que es una de las cosas que más queremos, con un sistema de gestión diaria, técnicos, mecánicos, que participen, que pongan su talento a funcionar, que resuelvan problemas, que tomen decisiones con la información, la diferencia entre un presidente y una compañía, un operario, realmente es cuál, que el presidente tiene mucha información, y tiene la habilidad de tomar decisiones, esas dos cosas, se pueden trasladar a cualquier persona, sea un técnico, un mecánico, solo necesita qué, información, y habilidad para tomar decisiones, entonces, realmente cualquiera puede utilizar un sistema de gestión diaria, de manera muy efectiva, y eso involucra, motiva, y realmente, pues, hace una diferencia, en la gestión, muy bien, entonces, creo que con esto, terminamos un par de minuticos, después de las cuatro, pero, creo que, y ojalá haya sido un tema, interesante, espero que haya, servido para, para el día de hoy, a los que nos acompañaron, vamos a dar un espacio, para algún par de preguntas, de pronto, Daniel, y, y con esto, y con esto cerramos. Muchas gracias, ingeniero Sebastián, si tenemos una consulta, le vamos a habilitar el micrófono, el micrófono al ingeniero Luis Eduardo Trujillo, ingeniero Luis Eduardo, ingeniero Luis Eduardo, voy a activar su micrófono, por favor, bueno, déjenme más bien, voy a hablar, no, entonces, vamos a leer la pregunta del ingeniero, ingeniero Luis Eduardo Trujillo, sin problema, pero ellos me deben, ellos me deben, ellos me deben, me voy a dar un micrófono, y, ya no, ingeniero pregunta, ingeniero Luis Eduardo Trujillo, de acuerdo a lo que, he estudiado, de TPS, Toyota Production System, ellos promueven, la gestión directa, y muy manual, en el mismo lugar de trabajo, sin embargo, ahora, en la, en la tentación, y la acción, ahora, es usar todo, es usar todo por computador, e inclusive, dedicar a personas ajenas, el puesto de trabajo, la máquina, para los que, para los indicadores, estén utilizados, cómo evitar esta forma de gestión, y sin más, la gestión directa, y sencilla, de los mismos, mantenedores, y operadores, bueno, yo creo que si, si comprendí la pregunta, es que, como vimos en la presentación, clásicamente, esta información, se ponía, en el piso, de manera análoga, y eso invitaba, que la gente rayara, tomara el documento, el japonés, es muy del documento, yo estuve, varias veces en Japón, vivía ya unos meses, y son muy del documento, son muy del papel, y me asombraba, al final de un turno, por ejemplo, un conductor de un vehículo, al final, antes de bajarse su vehículo, tiene que llenar unas planillas, y tiene que llevar unos registros, unos chequeos, en todas partes, todo es un papel, es un documento, son muy amigos del dato, son muy amigos de anotar, son muy amigos de que quede registro, entonces, mucho de esto viene, como de esa tendencia, de ser muy explícitos, en las cosas, que quede todo muy claro, eso, eso dicen, que eso se los heredaron, los americanos, y después los japoneses, lo llevaron a otro nivel, pero, pero, ahí nació, y por eso, esos tableros clásicos, que vemos en el TPM, en el TPS, son eso, son llevar la información, impresa, a las áreas de trabajo, al piso, hoy, y yo creo que no es la excepción, de las empresas japonesas, que siempre han sido muy tecnológicas, también, esto ha ido, transformándose, ¿por qué? Pues porque la captura, ya es automática de la máquina, porque yo transfiero, de una máquina, a un indicador, a una pantalla, un indicador en tiempo real, rápidamente, entonces, como les decía, esa tendencia, será, y creo que, pues, es inevitable, que esto, realmente, inunde nuestras compañías, las pantallas, la tecnología, la digitalización de procesos, el tema de reducción del papel, y demás, pero lo que no se puede perder, es que, es la interacción humana, con los datos, es la interacción entre áreas, en el terreno, es frente, frente a los equipos, observando, muchas veces, lo que sucede, no tratar de interpretarlo, en las oficinas, entonces, mi invitación es, no importa si es digital, no importa si es una pantalla, lo importante es que, sea cercano al terreno, y que permita la comunicación, entre áreas, y que permita, los compromisos, la delegación de actividades, la toma de decisiones, eso es lo que, realmente, es importante, si es en una pantalla, yo al principio, era un poco escéptico, de digitalizarlo todo, hoy creo que eso ya, nos atropelló, y hay que aceptar, que hacia allá vamos, cada vez vamos a tener, menos papeles, menos documentos, entonces, no está mal que suceda, lo importante, es que suceda bien, y se haga correctamente, y no se pierda la esencia, la comunicación, el compromiso, la participación de la gente, y la información, que me permita, tomar decisiones, a todo nivel, eso es lo que, quisiera contestarle, a nuestro invitado. tenemos otra consulta, al ingeniero, para mí es claro, que el asunto, del desempeño, y la gestión diaria, construyen los resultados, sin embargo, también sabemos, que en nuestra cultura, se da más importancia, a los resultados, y a tener muchos indicadores, porque lo que no se mide, no se controla, personalmente, lo llamo, la maldición, de los indicadores, ¿cómo hacer, que esta visión directiva, de resultados, y muchos indicadores, se ajuste, para una posición, de medio, y largo plazo? Sí, muy buena pregunta, realmente, primero medimos mucho, segundo, medimos, pues más de lo que se necesita, pero a veces, medimos, únicamente el resultado, y el peligro de eso, es que muchas veces, por el resultado, hacemos lo que sea, o sea, no importan, cierto, como dicen, el fin justifica los medios, a veces, haga lo que haya que hacer, mientras del resultado, con el peligro, de que lo que hacemos, realmente, va en contravía, de lo que se debía hacer, me explico, y esto, esto es bien interesante, y puede, que aplicarse a muchos temas, cuando en las compañías, damos prioridad, por ejemplo, a los volúmenes, a las entregas, entonces, le damos prioridad, al resultado, de cumplimiento, de volúmenes, producción, y qué pasa, cuando medimos, solamente el cumplimiento, de los volúmenes, no importa cómo salga, si sale malo, si sale de mala calidad, cierto, si hay que pagar sobrecostos, si es con horas extras, si es con una cantidad de desperdicios, entregamos el volumen, todos salvados, bien, entonces, ojo, a veces medir solo el resultado, es muy peligroso, porque damos el resultado, de cualquier manera, bien, hay que por eso, acompañar esto, con una medición del desempeño, quiere decir que, yo doy el resultado, pero a través de qué, de una buena salud, de un proceso, perder kilos, es fácil, cierto, una mala alimentación, unas dietas, ayunos extremos, claro, el resultado está, pero cuál fue el proceso, cierto, no fue un proceso sano, y voy a poner un ejemplo, es muy, muy, muy clásico, si se quiere, si al policía, se le paga por el número, de multas que haga, cuál es el resultado, multar, cierto, a cuántas personas encuentren, porque eso es lo que me están midiendo, eso es lo que mi jefe, me aplaude, bien, pero cuál es el proceso, un proceso, un proceso corrupto, un proceso equívoco, y así puedo poner otros ejemplos, inclusive más extremos, cierto, como los famosos falsos positivos, cierto, que se premiaba el hecho de reportar tal persona, eso que llevaba a unos procesos realmente macabros, entonces, ojo, en las compañías no es distinto, entonces, queremos un resultado, y pase lo que pase, queremos llegar allá, ojo, conectar ese resultado con procesos sanos, que sepamos que hay una conexión, que si se hace un buen proceso, se logra un buen resultado, esa sería mi invitación, pero hay que hacer el ejercicio de cascadearlo, hay una metodología aponesa, que se llama el Hoshinkanri, y es como desplegamos los indicadores, de manera correcta, sana, a todo nivel, que si trabajamos en el desempeño, llegamos al resultado. Tenemos una consulta del ingeniero Jair Hernández, Pancha, ¿qué recomendación tiene para la medición, del tiempo efectivo de ejecución, y alternativas para mejorarlo, conociendo las causas, de 10.5 horas del turno, es efectivo en tiempo de ejecución, unas 5 a 6 horas? Bueno, ahí ya habría que ver tiempo de ejecución, de qué, si es de pronto, una ejecución de una actividad de mantenimiento, o si es una ejecución de una actividad de operación, me suena que de pronto sea una ejecución de actividades de mantenimiento, hombre, no sé si es de mantenimiento, ah, sí, ese es uno de los temas más, digamos, más, más interesantes, a veces, a veces solo medimos la ejecución, entonces decimos, ¿cuántas rutinas se hicieron? Hicimos 10, hicimos 15, 20, perfecto, ejecución del 100%, la segunda pregunta es, ¿con qué efectividad hiciste ese 100%? Y la efectividad es, ah, no, pues en las 10 horas que tenía, la pregunta es, ¿y lo podrías hacer en 8? ¿en 6? Ahí es donde, donde la pregunta se hace más, más, más difícil, entonces, ojo, yo tenía un profesor que me decía, siempre pida el doble del tiempo del mantenimiento, porque si usted, se, tiene alguna contingencia, entonces, pues ahí tiene un colchón, y si lo hace antes, queda como un príncipe, entonces, pida el doble del tiempo, ojo, esos colchones son muy peligrosos, porque lo que estamos es, como legalizando una pérdida, entonces, no, la actividad realmente toma 4, pero pidamos 8, entonces, pedimos 8, la hicimos en 8, entonces, 100%, cierto, pero pregunto, ¿qué tan efectiva fue? Y ahí es donde hay que medir un poco, qué estándares existen, quién es el mejor haciendo, o sea, quién es el que lo puede hacer con mayor efectividad, con la misma calidad, pero en menos tiempo, qué herramientas de pronto necesitamos, qué estándares o qué entrenamiento tenemos que dar, para que se pueda ejecutar en menos tiempo, cierto, qué herramientas, o de pronto, qué acoples rápidos, o de pronto, qué actividades podemos preparar antes de la actividad, para sacar algunas actividades que típicamente hacemos con el equipo parado, pero prepararlas antes de, entonces, ahí hay un tema bien interesante y es efectividad en las rutinas de mantenimiento, que hagan que pueda ejecutar el mismo trabajo en la mitad del tiempo, pero con mejor preparación, con mejores estándares, con mucho más apoyo externo, bien, a veces uno dice, pero es que me toca poner un mecánico más, pero si, pero si lo haces en la mitad del tiempo, y el equipo en ese tiempo empieza a producir, pues, cuál es el valor de lo que estamos sacando, el beneficio económico, entonces, miren que, si hay mucho por hacer, realmente, en la efectividad de las actividades de mantenimiento en general. Ingeniera María del Pilar Valderrama, muy buena presentación. Claro que sí. Luis Eduardo nuevamente nos pregunta, ¿cómo crear conciencia y afianzar el aprendizaje de las personas, que se suponen, hacen la gestión en sitio, los operadores y mantenedores, para que sea realmente eficiente el desempeño? Buenísima, buenísima pregunta. Para mí, la respuesta es indicadores comunes, indicadores comunes, a veces, el dilema entre el operador y el mantenimiento, es que medimos cosas distintas, entonces, a uno le interesa el volumen, y a otro le interesa los tiempos de falla, y entonces, pues, ahí entramos un poquito en el debate, de que, de que, ¿por qué paró? Y el otro dice, pero ¿por qué se demoró tanto? Y entonces, ¿por qué me dan ese tiempo a mí? Pero cuando el indicador es común, y cuando hablamos de indicador, común es la eficiencia del equipo, a todos nos interesa que el equipo pare la menor cantidad de horas, ¿cierto? No importa si es por producción o si es por mantenimiento, entonces, empieza a haber más sinergia, empiezan a haber indicadores y objetivos comunes. Cuando hay indicadores comunes y métricos comunes, empiezan a aparecer menos, menos diferencias, obviamente, más colaboración, más cooperación, más, más sinergia, y mejores conversaciones. Entonces, el objetivo uno es medir igual para todos. Y segundo, es mucho entrenamiento. Yo soy muy amigo de que el operario que conoce mejor su máquina, es un mejor operador. Y el técnico que también aprende a enseñar, y comparte su conocimiento con el operador, es un técnico que logra conectar mucho más con ese operador, y ya empiezan a hablar lenguaje común. A veces, yo digo que los técnicos hablan chino, y los operadores hablan inglés. Entonces, cuando están dialogando, hay desconexión. Entonces, hay que hablar el mismo idioma. Entonces, indicadores comunes, idioma común, capacitación y formación para ambas áreas. El ingeniero Luis Eduardo, de acuerdo a lo que comentó hace un momento, ingeniero, el ejemplo que usted le dio, ¿qué está planteando Sebastián? ¿Me recuerda casos en los cuales se están, se atan los resultados a compensaciones y bonificaciones, peligroso para el buen desempeño, e inclusive de la cultura organizacional? Sí, ese es un tema, ese es un tema, ese es un tema ancho y largo, porque realmente es un poquito de doble filo, ¿cierto? La compensación con el resultado tiene un peligro, y es que a veces por la compensación hacemos lo que sea, y entonces se nos olvida cuidar muchas veces el proceso. Ejemplos, ejemplos, pues hay muchos, ¿cierto? Pero, pero pues tengo uno, tengo uno en mente. Aún no, aún, a unos operarios les, les daban su compensación por el número, digamos, de productos que hacían a final del turno. Entonces, si pasaban por encima de 100, tenían compensación. Entonces, todo iba bien, todo iba bien, hasta que él sabe, hasta que había una falla en la máquina. Cuando había una falla en la máquina, entonces, él ya sabía que con más de 10, 20 minutos de falla, ya no iba a dar ese, el valor del final del turno, iba a perder la compensación. En ese momento, ese operario se desconectaba. Y entonces, si era un tema de mecánico, el mecánico llegaba y si se demoraba más de 20 minutos, ya sabía que iba a perder su compensación. Y entonces, ya, ya el mejor hecho, si él no cumplía esas 100, ya terminaba mal y cualquiera que había oseo de la causa, había un conflicto. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque simplemente se premiaba el resultado. A veces salían, inclusive los 100, pero salían 20 de rechazo, pero él entregaba las 100. Entonces, ojo, es muy importante medir el, compensar el buen desempeño, pero es mejor compensar un poco qué es lo que está haciendo bien el operario. Muchas veces, eso no es ni siquiera el número al final del día. Es, si estoy cumpliendo mis actividades estándares, si estoy haciendo mis estándares, mis rutinas, si atiendo las reuniones, si participo, si doy ideas de mejora, etcétera, etcétera. Y para poner un ejemplo mucho más coloquial, si uno, a los niños les pedimos buenas notas y calificaciones en el colegio, ¿cierto? Entonces, uno debería compensar, ¿cierto? la calificación. Entonces, ¿qué pasa cuando al niño le va mal? Entonces, lo castigamos porque no tuvo buenas notas. Lo que dicen los que saben de eso es que uno debería es, es reconocer el, el proceso del muchachito. O sea, si él tuvo buenas notas a punta de trampa, ¿cierto? Si él, si él, si él, pero si él estudió, o si él se preparó, ¿cierto? Si él leyó, si él dedicó tiempo, se esforzó y tuvo unas malas notas, uno tiene que reconocer ese proceso, ¿cierto? Porque seguramente en la continuidad de ese proceso va a ir mejorando, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero? Es, tratemos de buscar sistemas de compensación que reconozcan el proceso, que la gente siga las rutinas, presente ideas, participe, ¿cierto? Aprenda a leer los indicadores, se capacite. Si uno compensa, recompensa eso, el resultado llega, pero recompensar solo el resultado es peligroso. Ese es mi, ese es mi mensaje. Muchas gracias, ingeniero Sebastián, excelente conferencia, gracias a nuestros asistentes por acompañarnos, como siempre, ingeniero, esperamos seguirlo teniendo con nosotros, que nos siga acompañando, siga realizando estas conferencias, que son de interés. de parte de Hacien, ingeniero, darle las gracias por su tiempo y su conocimiento, y a nuestros asistentes por acompañarnos. Recuerden que Hacien, ingeniería, y por nuestros ingenieros. Adelante, ingeniero. No, 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 les decía que a ustedes por, por acompañarnos en estas sesiones, por compartir aquí las preguntas, y a Hacien, obviamente, por, por, por hacer posible estos eventos. De nuevo, muchas gracias, nos vemos en un próximo evento, a todos un excelente fin de semana, y, y de nuevo, gracias por la asistencia. Igualmente para usted, ingeniero, una feliz tarde para todos. Claro que sí, chau, chau, muchas gracias.